Hey Amantifútbol, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video chicos, te invito a suscribirte, que activa la campana y reviente ese pedazo de like Como sabemos chicos, que Konami ha puesto una nueva caja de épicos Que está muy interesante, vamos a ver que jugadores han sacado Pues ahí está, vamos a ver, bueno, veo un Makelele, la Bruja Verón y Beletti, mejor dicho Bueno, la pregunta es esta, sencillo chicos, vale la pena gastar aproximadamente, digamos, unos 5 mil a 10 mil monedas por este Makelele Solamente porque tiene una nueva habilidad, creo que hay que preguntarnos muy bien y hay que ser muy pensativo Yo tengo la versión antigua de Heligandari, obviamente no le va a ganar a la versión que está actualmente Pero, si es que tiene una versión antigua, que es Heligandari, que recién cuanto ha sido el fútbol del 2022 Ha sacado y ha sido una maravilla Y obviamente si tú tienes una versión antigua, de Francia, digamos, el Big Time Pues creo que no vale la pena muchachos, porque mira, mire el entrenamiento Como ya dije, no va a ser mejor, de repente no va a parecer demasiado Pero, obviamente yo creo que unos puntitos más, unos puntitos menos, que no le afecte mucho Digamos, de 99 a 93, creo que no va a afectar mucho O de 96 a 95, y así sucesivamente muchachos ¿No? Y bueno, solamente gastar monedas por una habilidad nueva Que de repente lo puedes apreciar O de repente no, porque quizás te vayas perdiendo O quizás pues haya otro jugador más bueno en esta posición Como Rijkaard, como pues también Vieira Que para mí también da buena talla, ¿no? Que más que le lee, a mi parecer, de repente estoy equivocado Y obviamente es mi punto de vista Vamos a entrenar de la siguiente manera muchachos Vamos a meter en pase 4 Bueno, ahí me equivoqué Vamos a meter velocidad 4 En asaltos 5 Y defensa vamos a meter 4 Llega a 95 ¿No? Y como dije Para mí me gusta esto Si es que tú eres antiguo Y tú eres la persona que sacaste este maquillaje Que ya es 99, imagínate ¿No? Quédate con este Sinceramente, consejo de patas Quédate con este Que una habilidad Unas estadísticas 2, 3, 5 puntitos más Que no te afecte demasiado Creo que para mí no vale la pena ¿No? Y vamos a jugar obviamente Y buena resistencia también firme ¿No? Y también de Real Madrid No sé si el mismo año O la misma carta Obviamente Y vamos a ver cómo va este maquillaje A mí no me gusta mucho Ya que es destructor ¿No? Y también la altura No me agrada mucho Que un mediocampista defensivo Mida por lo menos ¿No? Un 80 hacia arriba ¿No? Que no mida menos De unos 80 hacia abajo Bueno Ahí está Vamos a ver ¿Qué tal nos va muchachos? Vamos a ver Hasta que carga Pero cuéntame muchachos ¿Sacaste a Maca Lele O intentaste estirar Y no te salió Este jugador No estoy diciendo Que es malo No No confundas Mi palabra Solamente que Obviamente Si tiene Jugadores destacados Que tiene Similar Estadística Pues obviamente Aborra tus monedas Ya estamos A puertas Del eFootball 2025 Y obviamente Puede haber cosas Más bonitas Y más interesantes Respecto A los jugadores Vamos a meter Este Maca Lele Como ya dije En defensivo Vamos a meter Defensivo A Maca Lele Para que no suba Demasiado Muchachos Y vamos a meter Ofensivo A Pires ¿No? Como ya sabes Que me gusta Cuanto sea Creador del juego Que se vaya A la ofensiva ¿No? Delantero atrasado A Pires Y también vamos a meter A Maca Lele En línea Atrasada Para que sea Como un defensa Más Y obviamente Tenga más Actitud defensiva Que ofensiva Por respecto A su Pues Estilo De juego Mi rival Pues tiene Una excelente Plantilla Si no me equivoco Que llegó Para la primera división Pues ahí está Tiene a Bayo ¿No? O del Piero No sé quién es Sinceramente Y vamos A ver Qué tal Este pulpo ¿No? Este jugador Un jugadorazo Que lo considera Como pulpo Con seis pulmones Porque corre Y corre Y no se cansa O no se cansaba En la vida real Muchachos ¿Ok? Vamos a ver Qué tal Posesión O contratar Qué rápido Con contratar Qué largo Creo Si no me equivoco ¿No? Bueno Ahí está No estoy Familiarizado Muy bien Todavía Con los De test Que ha salido Últimamente Ahí está Messi Bien Ahí está Kevin No vamos Vamos Como si Puedes apreciar Muchachos Ahí está Maquilele Está como Defensa Y también Bueno Ahí pues Intersectado Bien ¿No? Cuidado muchachos Vamos Messi Messi Vamos Messi No bueno Bueno Me equivoqué Bueno Vamos a ver Más que todo A cómo Se comporta Maquilele Sé que no Puede ser MVP Pero vamos A hacer Todo lo posible Para que sean Los primeros lugares Es la lista Al final Del partido ¿No? Vamos hermano Cuidado Lo tiene Vieira Hablante de Vieira Hermano Lo tiene Maradona Maradona Ahí está Lo tiene Messi Vamos por favor Bien Sisma Bien Excelente Vamos Lo tiene Maquilele Uy 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 Bueno Bueno El rebote No me favoreció Pero igual No pasa nada Bueno ¿Qué hace Neymar? ¿Qué hace Neymar? Hermano ¿Qué hace Neymar? Está loco Ahí está hermano Bien Maquilele No me equivoqué O no sé Bueno Ahí está Lo tiene Vieira Bien Sisma Excelente Vamos Vamos Se enojan Obvio que sí Porque obviamente Ha sido Una jugada Peligrosa De gol Ahí está hermano Lo tiene Rodríguez Vamos Cuidado Bien Reverso Excelente Vamos hermano Porro Vamos porro Bien Vamos porro Vamos Rayja Rayja Para Kevin Ebride Para Mbappé Mbappé Para Maquilele Ahí está Se juntó Uy 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 Qué buen pase Seen golazo Hermano Se equivocó Mi rival Me dejó Un huecazo Y acuérdate Que Maquilele Tiene 88 De pase Razo Y ahí está Un excelente Pase Pero Un terrorífico Error De mi rival Para marcarnos El 1 a 0 Un excelente Como ya dije Pase De este Jugadorazo No tiene Maquilele Maquilele para Messi Ahora Encare Messi Encare Messi Vamos Messi Bien Messi 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 Vamos Messi Messi Uy 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 Cuidado No tiene Mbappé No No tiene Pires Ahí está hermano Pero igual manera Participó Maquilele para Dar buen pase A Messi Indirectamente Va Dos asistencias Hermano Está que me gusta Este Maquilele Pero igual manera Hay que tener Más calma Todavía estamos Empezando Este partido Todavía 24 minutos Del primer tiempo Lo tiene Ahí está Vamos Cuidado hermano Lo tiene Roberto Vamos hermano No hermano Lo tiene Albert Ferrer No sé si este es El nuevo Que ha salido O lo antiguo No sé No me da cuenta Sinceramente Dimarsito Vamos lo tiene Davies A ver que hace Davies Vamos por favor Bien Reinhard Otro jugadorazo Que es protector Y me gusta mucho Y obviamente Por la altura Y pues su físico De este jugador Que me gusta más Ahí está Con Maquilele y Debrin Lo quitaron En el balón Cuidado Vamos hermano Lo tiene Albert Ferrer Lo tiene Rodríguez Ahí está Vamos bien Maquilele Por favor Ahí está Vamos hermano Cuidado Lo tiene Mbappé 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 Golazo 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 Otra vez Participó En la jugada Maquilele Pues Está muy participativo Ya sea dando pase Ya sea Intersectando No me equivoqué Lo tienen de Inversito Hermano Cuidado Ahí está nuevamente Maquilele El pulpo hermano El pulpo Sinceramente Ahí está hermano Lo tiene Roberto Roberto Ahí está Maquilele No era para arriba Hermano Me equivoqué No tienen Messi Para Porro Cabece Mape No Vamos Maquilele Oh Rodríguez Cuidado Vamos Maquilele Maquilele Fierrazo Oye hermano Ayayayayayayay Se entraba Era un gol Espectacular De Clau Maquilele Hermano, el francés Que está muy, pero muy rico Hermano, sinceramente Vamos, al final te voy a dar mis conclusiones Pues, literal Pues, ya, al final te voy No voy a hacer spoiler, hermano No tiene Maradona, Maradona para Rodrigo, cuidado, lo tiene Messi Vamos, que hace Messi, Messi Vieira, verso excelente, la Rijkaard Bueno, hemos Hemos ganado El primer tiempo, 3 a 0 Pero igual, este jugador Está en primera división No hay que confiarnos, este 3 a 0 Me puede dar fácilmente la vuelta El partido, así que No hay que confiar, no hay que atacar y defender Como corresponde, hermano, como si fueras 0 a 0, cuidado, hermano Ahí está, vamos, hermano Cuidado, lo tiene que ver de Brin, de Brin para No, me equivoqué, vamos, hay que defender Lo tiene el reverso, a ver qué es No, hay el reverso, no, no, no Por favor, por favor, por favor Por favor, Vallo, Vallo Cuidado, ahí está, Sisman, hermano Ahí está el arquero, Sisman Vamos, hermano, lo tiene Messi, Messi, Kevin de Brin Vamos, Messi, Messi Ay, te demoraste mucho, hijo Te demoraste mucho Cuidado, lo tiene Neymar Hay que, hay que tapar Los pases, hermano Cuidado, por favor Bien, Kevin de Brin Por favor, ahí está Messi Messi Uy, 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 cuidado Vamos, hermano, vamos, vamos Rodríguez, cuidado Magili Levy, excelente Lo fastidió para que se equivoque Vamos, uy, uy, cuidado Lo tiene Mbappé Cuidado, hermano Lo tiene Costa Curta Costa Curta jugada para su Davis Davis da un pase largo para Neymarcito Cuidadito, hermano Cuidadito, cuidado Buen, buen Cueco Cuidado, por favor Lo tiene Ken Bauer Vamos, Maldini Vamos, hermano Bien, Maldini Excelente, hermano Vamos, ahí está Uy, 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 uy Uy, vamos, vamos, Pérez Vamos, Pérez, 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 Pérez Ay, hermano No, no era pase Me equivoqué Iba a ser un jugador aún, ¿ah? Ahí está, hermano Cuidado Lo tiene Rodríguez Ahí está Maradona A ver, Mbappé Lele Por favor, Mbappé Lele Mbappé Lele Bien, Mbappé Lele, hermano Fastidiando Ahí está, cuidado Lo tiene Pérez, Pérez Uy, se te fue, hermano Se te fue Cuidado, hermano Messi, ¿qué hace Messi? Ay, Messi No, hermano Iba a hacer un golazo Pues, ahí está, hermano Cuidado Lo tiene Messi Cuidado Lo tiene Maradona Maradona para Vamos, vamos Bien, 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 bien Vamos, Isma Tenemos por teatro, hermano Tranquilos Usted es nervioso, ¿ah? Vamos, hermano Vamos, hermano Cuidado Cuidado Cuidado, hermano Lo tiene Messi Messi Golazo, hermano Ya, pues, Isma No No me iba a No me iba a ayudar Todo el tiempo ¿No? Bueno Vamos a ver Qué tal nos va Está 3 a 1 No hay que ponernos nerviosos Porque estamos con 2 de ventaja No creo que me empate Ni mucho menos Que me gane Si no Me congelo Me congelo Sinceramente, hermano ¿Ah? Bueno Vamos a ver Vamos a hacer unos cambios O no Más adelante Si no me equivoco Más adelante No, sí, sí No me equivoqué ¿No? Y va a hacer unos cambios Vamos No pasa nada Ahí está, chicos ¿Cuántos minutos vamos? 75 minutos Hay que aguantar Por favor, hermano Lo tiene Mbappé Juega para que Debrigo En pase No, se equivocó Lo tiene Rodrigo Lo tiene Mohamed Salah Ahí está No, hermano Cuidado Lo tiene Maldini Bien, Isma Ay, hermano Me asustan Sinceramente ¿Cómo te va a pasar Eso, Maldini? Por favor Si fuera Maquelilé No se hubiera pasado Vamos pasando Lo tiene Ronaldinho Bueno, ahora sí Hay que cambiar Vamos a meter Nuestra Asma Joramanca Pero primero Quiero ver Si se puede desactivar Para que sea un poquito Más ofensivo Ah, no se puede desactivar Si no me equivoco Bueno, bueno, bueno Creo que ya no se puede desactivar Hermano Ya no se puede desactivar F-Siña O si no O no sé Cómo desactivarlo Sinceramente Ay, hermano Déjenme en los comentarios Cómo se desactiva Después de un jugador Que ya no quiere Que sea tan ofensivo O tan defensivo Igual Vamos a meter Nuestra Asma Con la manga Vamos a meter Pues a Mohamed Salah También Pues Y a Griezmann Jugador de huecos Que está en el pack de Francia Que ya te dice La Reluper Hermano Vamos, hermano No pasa nada Vamos Ahí está, chicos 77 minutos Cuidado Tiene Ronaldinho A ver Qué hace Ronaldinho Vamos, hermano Qué hace Ronaldinho Lo tiene Neymarcito Vamos, Neymarcito Para Ronaldinho Vamos, cuidado Vamos, Maquelele Bien, Maquelele Excelente, hermano No, cuidado, hermano Bien, Maquelele Ahí está, hermano Cuidado Ay, hermano Vamos, vamos Se equivoca de pase Cuidado, hermano Bien, Robertson Vamos Rejar Vamos, lo tiene Rafael Vamos a la Cuidado, hijo Vamos, vamos No pasa nada Ahí está Lo tiene Ronaldinho Ahí está Ahí está Vamos, vamos Griezmann Por favor, hermano No, hermano No, hermano 84 minutos Vamos, Ronaldinho A ver Qué hace Lo tiene Neymarcito Por favor No está Maquelele Para que lo tape Hijo Por favor Ronaldinho Cuidado Ahí está Malini Perfecto Griezmann Vamos, hermano Ahí está Rafael Vamos, Rafael Hay que asegurar Rafael Por favor No, hermano No, no, no Quería Puede ser Más solidario Pero igual No tengo que hacer Esa jugada Porque obviamente Puedo empatar O perder partidos Así, ¿no? Tontamente Vamos, vamos, vamos No tiene salida Cuidado Por favor Maquelele Excelente Maquelele Y se terminó El partido Muchacho 3 a 1 Ahí está Maquelele, hermano Ahí está El jugador Que Como ya dije No es que no valga La pena Sino que si ya Tiene una versión Antigua Como esta O una versión Con El épico Booster Con versiones Anteriores De Francia O del Chelsea Obviamente Ahí está Con 7.0 El segundo Mejor Y mi peor Es Bale Como ya estaba Diciendo Si tiene versiones Antigua Pues ya no Gastes Solamente Por una habilidad Que quizás Lo puedas notar O no Pero eso ya Depende Del juego Exclusivamente ¿No? Yo te recomiendo Que no gastes Hermano Que no gastes Ahorra No Piensa antes De tirar Pero si Tú eres Una persona Que tienes El sustento Económico Normal Gasta Intenta Porque no te vas A arrepentir Sacar este jugadorazo Del Real Madrid En esta versión Y obviamente Hay que darle Con todo Pero nunca Con miedo Hermano Y no te vayas A arrepentir Si no Has sacado Con los primeros Mil Dos mil Tres mil Hasta cuatro mil Este jugador De repente Te va a hacer Sangrar Konami Porque le gusta El dinero Y obviamente No pasa nada Hermano Bueno chicos Sin más que decir Espero que Les haya gustado El video Pues yo me despido Se me acude Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video O directo Adiós Bye bye